Saludos, saludos familia, yo soy DJ T y esta es la historia de Drafted You Do Well. Y sin tantas vueltas como dirían en Cuba, vamos al pollo del arroz con pollo. Hoy estaré presentándote a un amigo venezolano que nos trae un canal de YouTube que es para disfrutarlo, de verdad que sí. Un amigo que nos trae una música fenomenal y que quisiera que tú lo conozcas hoy en el plano personal, aquí en este video, en este capítulo de la historia de Drafted You Do, pero que también vayas y que lo apoyes en sus diferentes redes sociales. No solamente aquí en YouTube, sino también en el resto de sus redes sociales, que es fenomenal. En la historia de Drafted You Do, hoy Hilario Araguané. Hola amigos, bendiciones, mi nombre es Hilario Araguané. Estoy en la ciudad de Quito, Ecuador, pero soy venezolano. Nací el 19 de agosto de 1983. Llego a YouTube, recuerdo que una de las primeras canciones que grabamos junto a mi agrupación en Venezuela y estábamos haciendo publicaciones, publicidad con otro canal que no era el mío y recuerdo, bueno, yo diría que fue Dios, el Espíritu Santo que me hizo esa pregunta ¿Por qué no haces tu canal personal? Y desde allí empecé a pensar de que podía tener mi propio canal de YouTube. Recuerdo que también, gracias a Dios, mi familia, mi esposa, mis hijas me motivaron mucho a crear contenido en la plataforma YouTube. Y de esa manera llegué a el canal de YouTube. Esta pregunta es bastante interesante, ¿cómo surge el nombre? Porque muchos canales tienen quizás Hilario Blog, Hilario Music, pero creo que elegí ponerle el nombre, el nombre propio, personal, porque quería que las personas conocieran más de mí y conocieran las inspiraciones, las composiciones que Dios me ha dado a mi corazón. Creo que fue esa la idea. Mi comida favorita y de creo que la mayoría de todos los venezolanos es la reina pepiada. Es la famosa arepa. La música que no debe faltar en cualquier dispositivo que tenga Hilario Araguanay, la música de Marcos Vidal, Marcos Huí, Marcos Barriento, Ricardo Rodríguez, René González, etc. Ese tipo de música, si hablamos de género, de estilos, balada, pop y reggae también un poquito. Si digo que la música no ha sido de bendición para mi vida, o no es un talento que Dios me haya dado, creo que Dios me castigaría. Porque recuerdo que viví un momento donde pensé que la música no era lo mío, no era un don que Dios me había dado a mí. Y recuerdo que lo primero que sentí en hacer es agarrar la guitarra y empecé a componer una canción. A raíz de ese problema o de esa dificultad. Y allí entendí que la canción, la composición, la música es un don que Dios me ha regalado. Y creo que esa es mi mayor virtud. Creo que mi mayor defecto es que soy muy, muy, muy sentimental. Nunca pensé vivir un momento triste, tan fuerte como lo viví cuando me vine para Ecuador. Y creo que el peor momento fue cuando me despedí de mi familia. Verlos llorar y pensar que no los volvería a ver por mucho tiempo, muchos años. Y creo que para mí fue un momento muy triste, un momento muy doloroso. Y que espero volver a ver a mi familia. Y esa certeza, esa confianza la tengo. Para mí fue el peor momento. La despedida de mi familia en el término. Les aseguro que si me hubiesen preguntado esto hace dos años atrás, les diría que mi youtuber favorito serían otros. Pero en este tiempo hay personas que admiro. Y no tan solamente los admiro, sino que también son mis amistades. Son youtubers favoritos. Ahorita viene siendo Estudio Aventura y Juan y San Juan. Son personas que saben trabajar en la plataforma. Son personas que son muy apoyadoras. Son muchas personas que admiro en la plataforma. Pero uno de ellos son Estudio Aventura y Juan y San Juan. También está Familia Escarcha. Steven, que sabe llevar su programa de una manera muy profesional. Y de verdad que también lo admiro. Y me gusta su programa también, aparte de eso. Y bueno, esos son mis youtubers favoritos. Guau, quisiera ser recordado como un adorador. Adorador de Dios. Y una persona que siempre apoyó al talento de su tierra. Eso es lo que quiero. Agradezco a D.I.A.T. por la oportunidad que me ha dado a través de esta entrevista para conocer la historia de Alice Home. Así es de que los invito a ponerse cómodos y que se queden hasta el final. Comencemos. Esa es otra de las historias que verá aquí próximamente. Recuerda que si usted quiere ser parte también de esta sección, solamente déjenmelo saber ahí en los comentarios. Y estaremos conociendo un poquito más de usted en la historia de Trajes Youtuber. Una sección que dejó de ser mía para ser de todos nosotros. Recuerda que no hay canal grande ni canal pequeño. Todos somos iguales. Y me despido como siempre. Nos vemos. Nos vemos por ahí en otro video de D.I.T. Chao. D.I.T.